Todas las puertas están instaladas con tobojadas de evacuación que pueden desprenderse y usarse como flotadores. Si es necesaria la evacuación y la visibilidad en la cabina es reducida, las luces del pasillo y las señales de salida se iluminarán. En caso de una disminución repentina de presión en la cabina, máscaras de oxígeno caerán del compartimiento superior de su asiento. Tire de la máscara hacia usted para activar la circulación de oxígeno. Colóquela sobre su nariz y boca, ajustala con la cinta elástica alrededor de la cabeza y respire normalmente. Aunque fluya el oxígeno, la bolsa de plástico puede no inflarse.